6 integrantes del equipo, 6 ciudades distintas, unidad ciudadana reunida en salto para esta vuelta máster, promocionales guía en este caso. Y bueno, sos de Chascomús, Beto Ramallo, bienvenido. Hola, buen día. Bienvenido, sí, soy de Chascomús. Y bueno, acá venimos a apoyar al amigo Chili Pérez. Tenemos una amistad y bueno, venimos a dar una mano en la ciudad. ¿Cómo lo ves al equipo? ¿Cómo está? Sí, ayer ganamos la líder y bien, bien, lo que más se va a notar es el tema de ruta, porque ayer fue un prólogo, fue más que nada para estudiar cómo estaban las piernas, sensaciones y eso. Pero tranquilos, estamos bien. Dijiste algo importante, si se mantiene este viento después del mediodía va a estar brava la ruta. Y sí, va a ser importante. Pero va a haber viento cruzado, me parece. Sí, va a estar viento cruzado en la ruta, así que va a ser importante para tratar de aprovechar eso, así a ver si podemos quedar bien prendidos en la general, todo el equipo, así que bueno, vamos a luchar por eso. Bárbaro Beto, mucha suerte a terminar de calentar, buena crono y lo mejor para todo el equipo. Bueno, dale, te agradezco y bueno, saludo a la audiencia de usted y gracias por la nota.